¡Ay, ay, que me muerde! Estoy grabando, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Y a él también? ¡Uh-huh! Se lo manda muy a la francesa. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Oye! Esto para la francesa viene muy bien. Sí, tú, tío, y así no se lo podemos enviar a Tom. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!